¡Maldito otaku, tío! ¡Otra vez, tío! Número 32, tío. Siempre los otakus de mierda, tío. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto? ¿La caja del...? ¿La caja del sueño? No, tío. La caja del sueño. ¿Esto qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? No, no puede ser. ¡Maldito otaku! Pues sí, amigos, el paquete tan esperado, por fin, chavales, aquí está. Y bueno, pues vamos a hacer un bolso, o sea, ¿qué estoy esperando? O sea, ¿en serio me estás diciendo que después de tanto tiempo no voy a abrirlo ya? Pues obviamente sí. Así que dentro, Tomás... Digo Tomás, vamos a abrirlo suavemente, o sea, que es una caja. Bueno, chavales, aquí está el paquetito tal y como me llegó. Vamos a abrirlo y bueno. Bueno, 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 bueno. O sea, lo primero que me viene es esto que tú pensarás, ¿es un reloj o algo? ¿Es un reloj? No, no es un reloj, es un maldito, un maldito ventilador que ahora abriremos para el móvil. O sea, increíble. O sea, imagínate la bestia de la que estamos hablando. Bueno, esto ya sí que me parece espectacular. En la caja ya solamente viene un papel. Fuera la caja. Me parece espectacular, o sea, cómo está lo que viene a ser el diseño de la caja. La verdad es que no suelen estar tan guapas las cajas de los móviles, sinceramente. A ver, lo primero que tenemos es el ventilador. Vamos a abrirlo. Ya os digo, vamos a dejar el móvil para el final porque creo que es lo más épico porque vais a flipar. Tiene ventiladores internos, pero este es uno externo. Que la verdad es que he visto reviews y la verdad es que a nadie se lo habían enviado. No sé si seré la primera persona o no, pero la verdad es que me parece espectacular que hayan contado conmigo para enviarme de verdad esta barbaridad. O sea, flipar en colores, o sea, yo de verdad, esto en un móvil, o sea, y ahora vamos a lo chieto. Lo verdaderamente chieto que es esto. Primeramente, o sea, la carcasa es increíble, o sea, aquí con su logo, Red Magic, no sé, me parece espectacular. Vamos a abrirlo. Dios, qué pintazo, chaval. Dios. Vamos a dejar esto por aquí. La verdad me parece una barbaridad, lo digo en serio. Además, la pantalla, ahora la veréis, pero es en 120 Hz. Vamos a sacarlo de la caja. Viene súper bien empaquetado, que los móviles normalmente hoy en día vienen en una cajita súper pequeña. Madre mía, chavales. Veamos que totalmente increíble. Aquí tiene los ventiladores del lado. Estos son ventiladores, así como lo ves. Tiene unos ventiladores internos. Este es el modo gaming, que ahora veréis. Vale, como podemos apreciar aquí, esto. Es una propia funda que viene para el móvil, o sea, es una propia funda. Vamos a meterlo. Ahí está. Y además son fundas de estas típicas, que son buenas, que se nota que están hechas a diseño. Porque si se choca esta parte del móvil, no va a estar dañada. Es lo bueno. Bueno, ya como veréis, le he puesto la huella de artilar y todo. Y vamos a hacer un pequeño testeillo, la verdad. O sea, vamos a testear un poquito a esta bestia, la verdad. Bueno, ya os digo que este móvil, sinceramente, me parece una barbaridad. Ahora le vamos a meter un testeo de juegos y de cosas varias, para que veáis cómo es. Y la verdad es que a ver si está muy bien para el Fortnite, como me habían comentado. Que es lo que a mí realmente me interesa. A ver, este móvil, personalmente, me parece bastante grande. Y eso me gusta, ¿vale? Habrá gente que le guste más pequeño, más grande. Y sobre todo, lo que más espectacular me resulta de esto es que aquí arriba, no sé si se puede apreciar, te salen los hercios, 144. Tú puedes cambiarlos. Y aquí tenemos la obra maestra, ¿vale? Este es el botón, el cual, si tú lo pulsas, a ver si lo conseguimos pulsar, se te activa el modo gaming. Este modo gaming, la verdad, es que no lo he visto en ningún... Vamos a enfocarlo un poquito. No lo he visto, literalmente, en ningún móvil. O sea, cosa que me parece espectacular. Aquí podremos seleccionar todo lo que queramos, ya digo, desde cualquier juego que tengamos instalado. Y podremos tener esta pestaña, la cual se despliega, y tendremos esta serie de cosas. Vamos a ampliar un poquito, para que podáis observar la chetada, que esto parece un ordenador, literal. Estamos hablando de que tiene 144 Hz de refresco de pantalla. Tú le puedes ir dando y cambiándolo. A 60 como un terminal normal, y lo podemos cambiar hasta 144 Hz. Ya digo, no sé si se estará viendo bien en pantalla, pero es una barbaridad. Y, literalmente, la verdad es que me parece espectacular, porque también tenemos ventiladores, ¿vale? O sea, tenemos ventiladores aquí, los cuales, ahora no lo estaréis escuchando, sonar un pelín. Y estos ventiladores empiezan a ponerse... Pues bueno, vamos a poner aquí el Fortnite. Perfecto, ahí está mi antigua cuenta de Fortnite, chavales. Madre mía, que tenía de estarlo, chavales. Vamos a probar un poquito a jugarlo. Así que, también os digo otra cosa, que no sé si os la he dicho, creo que no. Aquí adelante tiene una especie... Por favor, enfóquese usted. Ahí está. Tiene una especie, literal, de joystick táctiles, los cuales tú los pulsas y te vibra el móvil. Tiene aquí los gatillos, como si fuera el R1 y el E1. O sea, literalmente, es como si fuera un... Y encima es que cuando le das, te vibra. Fijaros, cuando le doy a este, cómo está de pepo esta... Vamos, yo de verdad te lo digo. Y además los gráficos, como podemos apreciar, estarán al límite, ¿vale? O sea, no deja más el juego. Están al límite, ¿vale? Creerme que están al límite. Y la verdad es que fluido va incluso más que... No sé, o sea, no he visto un móvil tan fluido. La verdad es que estoy muy contento de que, literalmente... No sé, o sea, ya han hecho este móvil para la gente, que somos gamers. Y la verdad es que me parece espectacular, porque creo que os podría gustar bastante, sinceramente. O sea, yo no he visto un móvil así en mi vida. Y bueno, ahora vamos a testearlo con el... Vamos a tirarnos por aquí. Vamos a testarlo un poquito, pero ya digo que aquí puedes ir... Mira, o sea, ningún tipo de lag. Es increíble. O sea, ningún tipo de lag. Puedes jugar increíble. ¿Qué vamos a hacer ahora, chicos? Pues vamos a probar básicamente lo que vendría a ser con el... Con el ventilador, ¿vale? Con el fuerte ventilador, porque ahora mismo estamos con los ventiladores pequeños, los cuales el juego va de lujo. Bueno, 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 bueno. No me acordaba yo ni de que tenía estas skins y estas a la deltas en el Fortnite. ¿Pero qué dices? ¿Pero le estás contando, bro? Y, vale, simplemente va este conectado aquí al ventilador. Y aquí tenemos una toma, la cual parece ser que habrá que conectar a la vez aquí. Así que vamos a darle a correrlo un poquito para adelante y le vamos a enchufar. Vale, la verdad es que estoy ahora mismo testeando cómo sería usar el móvil con esta cosa detrás. Claro, estamos hablando de que es un móvil de juegos. Tampoco te vas a poder llevar esto en el bolsillo. Pero sí que es cierto que si quieres estar en tu casa jugando al Fortnite o lo que sea, sí que es cierto que puedes tener esto conectado y obviamente te va a dar una mejor fluidez a la hora de jugarlo. Y esto me parece lo mejor que hay. O sea, no puede ser que esto lo hayan hecho para un maldito móvil, o sea, os lo digo. O sea, os juro que esto no lo había visto en mi vida y es la primera vez que lo veo. Yo me he quedado flipando, o sea, literal. Y creerme, la verdad es que perfectamente podría decir que este armatoste aquí atrás a lo mejor no conviene. Pero es que yo creo que sí que es cierto que si quieres y eres una persona de jugar a mazo de videojuegos, yo creo que te viene espectacular. Así que bueno, voy a encenderlo y ahora os cuento. Vale, después tenemos la otra opción que es la que acabo de descubrir. Que bueno, es la del ventilador tocho. Vale, aquí la tenemos. A ver, que se enfoque, por favor. Ahí. Y puedes seleccionar varias cosas más gaming que a mí. Por ejemplo, en esta ocasión me han enviado de manera exclusiva esta para que la testemos. Que sería la que vemos aquí atrás, chicos. Y esta, no sé si es que habrá también emplateado, pero aquí la tenemos. Y aquí le podemos dar a on o off. Vale, como vemos aquí, acabo de conectarlo simplemente a un enchufe normal y corriente. Y como veremos, si me quedo en silencio, se oye. La verdad es que después de estar testeando el móvil durante, pues eso, un buen rato. La verdad es que me he dado cuenta de que me parece una excelente bestia de juegos. Estamos hablando de que además tiene iluminación gaming por detrás. Sinceramente, no lo sé. La verdad es que se siente como si fuese un ordenador en el aspecto de que puedes modificar las piezas. Por ejemplo, tiene lo mismo ventiladores. Y estamos hablando de que tiene encima ese apartado gaming que literalmente, la verdad es que me ha dado mucha emoción sentir que hay marcas a día de hoy que hacen este estilo de cosas. Pues sí, chavales, este es el famosísimo paquete que todos sabíamos que yo, la verdad es que quería verlo. Quería ver qué era un móvil gaming. La verdad es que estoy bastante sorprendido porque en mi barrio donde vives tú no se suelen ver móviles gaming de esta forma. O sea, que literalmente tengas un botón para activarlo y que se active con LEDs aquí atrás. Además, estamos hablando de que encima tienes esta posibilidad de ponerlo en cualquier momento, aunque estés en el juego. Puedes hacer este tipo de cosas, 144 Hz, ventiladores, añadirle cosas, la verdad. En definitiva, espero que os haya gustado y no sé, la verdad. Es que además, fijaros esto, es que lo que más me mola de esto y creerme chicos, lo que más me ha gustado son que tenga también estos botones táctiles aquí arriba. Los cuales no me esperaba, te lo juro, esto no me lo esperaba, la verdad. O sea, es que son cosas que sinceramente me molan, me molan. Así que nada, muchísimas gracias sobre todo a Red Magic también por confiar y enviarme esto así en plan sorpresa. Esto me parece bestial la caja, o sea, bestial. Y nada, apoyarlo con un fuertísimo like. Nos vemos en el próximo vídeo directo y que tengas un buen día chicos. Si reventáis muchísimo, me pondré en contacto con estos amigos e intentaremos sortear uno de estos entre todo el mundo que esté reventando el botón y suscribiéndose chicos. Hasta la próxima. Chau.